¿De qué sirve sentir amor por alguien, hablar de ese amor por alguien, si no ejercemos esos actos en el mundo? Decir te amo es innecesario hasta que se vuelva insuficiente. Esta es una frase que siempre me ha gustado mucho, porque es una interpretación materialista de lo que es el amor. Más allá de la palabra, la nomenclatura o el nombre que le demos, o las palabras que usemos para describirlo, está basado en actos en el mundo material. ¿Por qué el te amo es innecesario hasta que se vuelva insuficiente? ¿Qué pasaría entre una pareja que constantemente se está diciendo te amo, te amo, te amo, o incluso que está pidiendo dime que me amas, dime que me amas, dime que me amas? Pero por otra parte, en los detalles, en los cuidados, no está sucediendo nada. A lo mejor esa persona no da suficiente atención y lo que está tratando de hacer es dominar, tratar de construir una metanarrativa o una postura ideológica, metafísica, intangible. ¿Por qué? Porque en el mundo material el amor real no existe. Se puede separar entonces el amor real, el amor material, el mundo físico, los actos en el mundo material, del amor metafísico, el amor poético, el puro sentimiento. El amor, para que sea, tiene que existir, tiene que concretarse en actos, en hechos, en momentos, en experiencias, más allá de las palabras o de un simple sonido que lo invoca, pero sin darle una corporeidad material donde se pueda manifestar. Te amo es innecesario. No quiere decir que no le tienes que decir a tu pareja que la amas. Lo puedes hacer. ¿Qué pasa con esa persona que hace todo por ti, pero que nunca te ha dicho que te ama? ¿Será suficiente eso? Tal vez para alguien que sea un poco inseguro con la manera como se vincula afectivamente con el otro, sea incluso necesario escuchar el te amo. Eso depende también de la manera como una persona es capaz de demostrar amor y lo que la otra persona espera recibir a cambio. Para algunos, tal vez, sí sea necesario complementar esos actos en el mundo material con de vez en cuando una evocación, aunque sea poética, de un te amo en palabras, en sonido o en algo que simplemente se pueda manifestar de manera evidente. Pero es innecesario. ¿Por qué es innecesario? Porque el amor va a ser evidente en todos los actos, en el día a día, en los pequeños detalles, en las cosas lindas que haces por las personas que amas. Incluso tu manera de tocarla, de hablar con ella, de acercarte, de ser cariñoso, de cuidar la atención a las pequeñas cosas que suceden durante el día van a hacer que ese amor va a ser completamente evidente. Por otro lado, cuando ya no existan estos actos de amor, cuando el amor materialmente ya no se sienta, cuando no se concrete, cuando no se haga el amor, cuando no se sienta el cariño en el toque, en la mirada, en los besos y en las caricias, en la selección de canciones o en el aislamiento de los momentos especiales, el te amo va a ser insuficiente. Porque ya no va a ser capaz, solo con una palabra, de sustituir todos aquellos actos que hacen que el amor se sienta como algo muy especial. Por eso la recomendación es que tengan muy presente el significado del decir te amo en una relación. Cuando te veas en la pelosa necesidad de decirle a tu pareja que la amas todo el tiempo, quiere decir que estás supliendo una falta, la falta de aquellos actos en el mundo material que hacen inclusive del te amo algo completamente innecesario. Gracias por ver el video.